Bueno, como agenda tuve varias, una importante tuvo que ver con el Banco Central, donde hemos logrado que se aplique una normativa a la cual al Banco del Chaco, eso va a permitir que permita financiar recursos al gobierno provincial, y esto permitiría de esa forma contar con una posibilidad de una alternativa de financiamiento ante situaciones de crisis, pero también liberaría recursos para poder actuar y apoyar al sector del desarrollo y productivo, que es en definitiva lo que nos interesa, y mucho que el gobierno pueda contar con parte de sus fondos y sus recursos de su caja provincial para incentivar al trabajo, a la producción, al desarrollo, al crecimiento, que es en definitiva lo fundamental para nosotros, porque si no crece la economía, yo digo que no hay medida ni ajuste que valga si no se hace lo que tiene que ver con una política proactiva hacia esas oportunidades de crecimiento que deben haber, y que nosotros encontramos y entendemos que hay muchos empresarios y emprendedores, porque no solo esto está destinado al gran empresario, sino al pequeño emprendedor, ustedes suelen ser testigos de lo cotidiano en la entrega de aportes de distintos tipos en ese sentido, así que eso es muy importante. Por otro lado, también un convenio de desendeudamiento, que la provincia del Chaco a través de esto va a utilizar bonos que hemos adquirido, recibido en la firma del pacto fiscal. Esos bonos surgen del juicio que hemos iniciado como provincia al inicio de mi gestión y que a partir de ahí nos dio derecho en la negociación para retirar esos juicios, pero a cambio de un monto importante en bonos, los que están siendo aplicados hoy a las deudas que tiene la provincia con el gobierno nacional, que es el programa de desendeudamiento provincial. ¿En cuánto se debía achicar esa deuda, gobernador? Bueno, ahora lo que estamos achicando es un poco lo que nos iban a descontar año a año, es una deuda que tiene una proyección en el tiempo, estamos hablando de alrededor de 300 millones de pesos para este semestre, que es importante y significativo porque nos dejarían descontar, eso significaría recursos también para la provincia. O sea, eso también es una gestión importante. Y por otro lado, el Ministro de Economía tuvo reunión con otros ministros y con ministros nacionales sobre el planteo que hizo y le informe al gobierno nacional sobre los objetivos que ellos tienen con el presupuesto, del cual fue meramente informativo, donde se dieron los grandes lineamientos sobre más o menos los recursos que ellos pretenden que sean los aportes de provincia, alrededor de 100 mil millones de pesos, que en ese marco a la provincia del Chaco estaría entre 4 y 5 mil millones, que es ver dónde se aplica, de qué forma, cómo eso no impacta justamente en el funcionamiento de la provincia, en los servicios o en las acciones que tenemos como provincia a las cuales nosotros defendemos. ¿Reducido con respecto a años anteriores, por ejemplo? Claro, es en el presupuesto de las partidas, contando el presupuesto de este año, pero hay que tener en cuenta que el gobierno argumenta que el año que viene vamos a tener nuevas acreencias de otros temas, por ejemplo el 3% que se incorpora al año próximo, del 15% que en forma progresiva. Que en el planteo que hace el gobierno es como que hubiera un equilibrio, digamos, pero nosotros queremos que eso nos afecte justamente a cuestiones centrales que son los programas de distintos tipos. Además hay otro análisis de las reducciones que haría el gobierno nacional que es potestad de nación, pero que impacta en nuestra provincia, que es el caso de transporte, por ejemplo, eliminan el subsidio de transporte que es el CITAU, famoso y conocido, eso impacta directamente en la provincia, en el transporte. O sea, esto comienza y hasta la aprobación en noviembre, que seguramente va a ser en Senado y Diputados, va a haber muchos encuentros, mucha negociación y nosotros vamos a defender los intereses de nuestra provincia.